Sergio Peña, inversionistas quieren saber, ¿qué impacto pudiese tener la reforma pensional recientemente aprobada por el Congreso colombiano en los mercados de capitales de ese país andino? Hola Alejandro, el nuevo sistema pensional pretende mejorar la sostenibilidad e inclusividad, pero también conlleva cambios críticos en la dinámica de inversión del mercado de capitales. Aunque no es inmediato, la mayor parte de los flujos de los recursos irán para el fondo del gobierno, el cual estará integrado aproximadamente por el 75% de la fuerza laboral formar. Por su parte, los fondos privados, además de continuar con los AUM de los afiliados, recibirán los aportes de los empleados con ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos, lo cual significa que en un mediano plazo se podrían impactar las estrategias de inversión y los portafolios gestionados por estos fondos, los cuales son los inversionistas institucionales del mercado, participando activamente en las emisiones de bonos corporativos y acciones, proporcionando capital esencial para la profundización del mercado y el financiamiento empresarial. Además, puede provocar una reducción en los volúmenes de negociación y de la liquidez en los mercados de capitales locales. Esto puede afectar la profundidad del mercado, haciéndolo más susceptible a la volatilidad y las oscilaciones de precios. El sentimiento de los inversionistas también puede verse afectado negativamente por la reducción del papel de los fondos privados, que son percibidos como participantes sofisticados y activos en el mercado, lo cual podría dar lugar a una mayor cautela entre los inversionistas, reduciendo potencialmente la actividad y la confianza general del mercado. Gracias, Sergio. Para mayor información sobre esta y otras opiniones crediticias de valor agregado, los invito a visitar nuestra página web. Muchas gracias y hasta la próxima. Inversionistas quieren saber.